En la mesaría se votó el intendente municipal, hablamos con el contador Mariano Barroso. Este día especial, Mariano, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos, un gusto. La verdad que un día hermoso hoy para venir a votar, así que utilicemos esta obligación y el derecho que tenemos todos los noventudiantes y los argentinos para expresar nuestra voluntad, cualquiera que sea, pero lo importante es expresar la voluntad en un voto y bueno, ojalá que se desarrolle de la mejor manera posible porque es un día de fiesta y que, bueno, hay que ser un día normal y de fiesta. Barroso, bueno, el 9 de julio hoy cumple 156 años, ¿qué concepto? Sí, bueno, qué mejor día para votar, ¿no? En el día de nuestros cumpleaños, 156 años de historia, 156 años de esfuerzo y de crecimiento en una ciudad que hemos elegido para ser nuestro lugar en el mundo, como lo dije en el pequeño acto que hicimos el día viernes. Y bueno, la verdad que nada, que es el broche final, ¿no? Un día de cumpleaños en una ciudad y poder demostrar nuestra voluntad. Bien, Mariano, el tema de venir a votar, el tema de poder estar en contacto con los vecinos, sigue enriqueciendo la propuesta y bueno, y a esperar los resultados de esta noche, ¿no? Sí, sí, bueno, el contacto con los vecinos es diario, permanente, día a día. Hoy es un día más y sí, esperar los resultados, tranquilo. Uno cuando, siempre digo, yo le digo mucho esto a mi equipo, ¿no? Cuando uno hace las cosas bien, cuando uno está convencido, cuando uno puso muchísimo esfuerzo y trabajo y resultados están, hay que dormir tranquilo. Luego, hay imponderante que uno no lo puede manejar, ni mucho menos, pero la verdad hicimos todo en estos cuatro años para tratar de que 9 de julio sea un mejor lugar y creo que lo logramos. Luego, bueno, si el vecino elige, bienvenido sea, cualquier elección, lo que elija cualquier vecino, ¿no?, es el resultado final. Pero uno tiene que estar con la conciencia tranquila de que en estos cuatro años hicimos muchísimo para mejorar nuestro partido. ¿Cómo continúa su jornada y dónde va a esperar los resultados? Mi jornada va a continuar, ahora voy a seguramente hacer una recorrida por todas las escuelas, sobre todo a los fiscales y, bueno, verificando todo. Luego, vamos a ver un asado que hace mi viejo, un tremendo asador. Y también ir a la siesta, seguramente. Y luego, bueno, vendré acá al local y, bueno, esperando los resultados. Arrozo.